¡Ay, amigas y amigos de OlinSports! ¡Qué gusto saludarlos! Después de un par de días de descanso, donde realmente no tuvimos verdaderos partidazos. Fueron realmente juegos fáciles, sencillos y todos los favoritos han avanzado. Tenemos cero sorpresas en el abierto de Australia a estas alturas del torneo. ¡Cuartos de final listos! Y explotan, explotan porque están maravillosos. Y no solo por eso, sino por las declaraciones de Novak Djokovic a medios serbios. Donde deja clarísimo que su relación con Rafael Nadal y Roger Federer está totalmente rota. Partida a la mitad, no hay relación. Él prefiere totalmente a la Next Gen y a la Next Next Gen antes que sus compañeros de viaje. Alguna vez llamados el Victory, pero hoy no le dice que no. Que él se siente mucho más cómodo con sus otros compañeros. ¡Todo eso y mucho más! Todas las declaraciones, todo lo que ha sucedido. Como tú ya sabes, obviamente, PIX. Seguimos súper, súper encendidos con los PIX. Y te traemos absolutamente todo lo que tú tienes que saber para vivir a tope. Este que es el primer Gran Slam del año. Y llegamos ya a la segunda semana. Se acaba, se acaba. Dentro de ocho días tendremos ya al primer campeón del 2024. ¿Será Nole el 25? ¿Será Yannick Sinner, quien para mí es hoy por hoy el máximo favorito? Cuidado. Cuidado con Carlitos que viene de menos a mucho más. Todo eso y mucho más en esta, su previa, su video con sentido en Olinasport. ¡Ah! Y arranquemos con el tema más espinoso. Las declaraciones de Novak Djokovic a un medio serbio. Donde desnuda gran parte de su sentir. De esos sentimientos que él tiene hacia Roger Federer y Rafael Nadal. La historia es larga, es intensa, es obviamente una de las historias más grandes, no solo en el tenis, por favor. Esto trasciende el tenis. Es una de las historias más grandes en el deporte mismo, ¿no? Lo que ha sido este victory. En ningún otro deporte hemos hablado de victory solo en el tenis. Pero hoy, hoy Novak Djokovic ha dado un paso importante para deslindarse, para marcar su raya y decirse ajeno a lo que fue Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic en su momento. Una odisea tenística llamada victory. Los nuevos fans de Novak Djokovic, esos chicos de 20, 25, 30 años incluso, que yo les llamo los nolefanáticos, ¿no? Estos personajes aferrados, obsesivos, obsesionados, con defender a ultranza. Absolutamente todas las actitudes, sean buenas o malas, del serbio. No conocen esta parte de la historia. No la vivieron, no la sintieron, no la palparon. Por eso no pueden reconocer que el serbio difícilmente va a ser el consentido de la gran masa. Lo he dicho muchísimas veces en este canal, ¿no? A Rafael Nadal le costó muchísimos años convertirse en el consentido de la tribuna. Luchó incansablemente con esa popularidad arrolladora que siempre tuvo Roger Federer, pero siempre lo hizo con humildad, con trabajo, sin caras y sin pleitos hacia la tribuna, sin confrontaciones hacia absolutamente nadie. Tuvo que ganar más de 10 Roland Garros para que en París la gente lo respetara, lo admirara y lo aplaudiera. Durante años y años, en París, el favorito fue Roger Federer. Y eso nunca se lo perdonaron a Rafa. Pero Rafa siempre trabajó con humildad. Nunca se metió en escándalos, en dichos, nada. Ahora, todos los nolefanáticos, ahorita voy a decir las palabras de Novak Djokovic, van a brincar y van a decir, Sí, pero es que Nadal y Federer odian a Djokovic porque les ganó en todo, porque es superior a ellos. No se confundan. Ubíquense, relájense y respiren tantito. Rafael Nadal supera en todos los rubros que hay prácticamente en el tenis a Roger Federer. El head to head entre Nadal y Roger es aplastante a favor del español. Y aún así, son los dos más grandes amigos. Ahí están esas imágenes que conmovieron, que conmocionaron al mundo del tenis en la despedida de Roger Federer, con lágrimas en los ojos, con ambos tomándose de la mano y demostrándole al mundo que la más grande rivalidad que se ha dado en el deporte, porque independientemente de que Novak y Rafa tengan un head to head 30-29 a favor del serbio, con prácticamente 60 partidos entre ambos, hay que reconocer que lo que generó a nivel cancha, a nivel historia, la final de Wimbledon, con el récord de Federer, con lo que pudo haber sido ese título del 2008, con lo que pudo haber cambiado la vida de Roger Federer sin Rafael Nadal. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de títulos de Gran Slam que hubiese tenido Federer si Nadal no hubiese existido? Mínimo 30 yo me imagino. La cantidad de Roland Garros que les quitó. Los US Open que le quita tanto a Djokovic como a Federer. ¿Se imaginan dónde hubiese quedado Federer si Nadal no hubiese existido? Y aún así, hoy en día son los mejores amigos. Ya vimos toda esta semana las imágenes de ellos en la academia de Rafael Nadal en Mallorca. Incluso hay rumores, hay rumores, breaking news. Ayer se reunieron Rafa, su agente, Roger y su agente. ¿Qué estarán tramando? ¿Qué estarán planeando estas dos fantásticas marcas para el futuro? No lo sabemos. Pero con este ejemplo clarísimo de la gran amistad que existe entre Rafael Nadal y Roger Federer, se cae cualquier argumento de que exista por parte de Federer y de Nadal algún celo hacia Djokovic. Esto se remonta a los inicios de la historia. La historia que obviamente los nolefanáticos jóvenes no conocen, no vivieron. Un Djokovic que trató de hacerse un lugar en el circuito imitando y burlándose de las personas. Claro, a muchos les causó gracia, a muchos aficionados les provocó mucha risa, pero evidentemente en ese momento a los monstruos que eran Federer y que eran Nadal y que además se burlaba de forma muy burlesca, porque ya saben que Nadal con su rollo de acá, de rascarse la pompa, olerse acá, ¿no? Y Federer igual, todos sus trollos así de mucha clase, él lo usaba para burlarse de ellos. Y pues sí, era gracioso, pero no quedaba bien. No era algo agradable. Ahora, dicen que Djokovic también era arrogante al tratar de decir siempre que él quería alcanzar las marcas de Federer y de Rafael Nadal, y que él iba a ser mejor. Eso está bien. Eso no creo que haya generado ningún problema en Rafael Nadal y en Roger Federer. Yo eso lo he aplaudido muchísimo en Carlitos Alcaraz, por ejemplo, ¿no? Para mí cualquier deportista que aspire a llegar a la cima más alta de su deporte debe de empezar por ahí, por la mentalidad, por programarte y por querer alcanzar los logros de los más grandes. Evidentemente, ¿no? Estamos hablando de competencia, estamos hablando de deporte. De eso se trata el deporte, superación continua. Entonces, no es por ahí. Aquí están las declaraciones de Roger Federer, perdón, de Novak Djokovic, que dejan clarísimo que la relación está absolutamente rota. Es más bien, no existe relación alguna entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Sí, no me arrepiento en particular, o significaría algo para mí. Terminar junto a Nadal son dos de mis mayores rivales, especialmente Nadal, como lo he dicho numerosas veces y eso nunca va a cambiar. La cantidad de energía gastada en nuestra rivalidad durante todos estos años, ¿cuántas veces nos enfrentamos? Es imposible para mí jugar contra el Caraz 60 veces, como lo hice con Rafael. Eso no será posible, porque él terminará su carrera antes que yo. Se ríe Novak Djokovic y después continúa. Bromas aparte. Realmente, disfruto las rivalidades que tengo con todos esos muchachos. Alcaraz, Medvedev, Ziner. Todos los que están cerca de la cima me llevo bastante bien. Si tuviera que comparar mi relación con ellos, con la que tuve, con Federer y Nadal, la relación con mis compañeros más jóvenes es mucho mejor, más agradable. Lo disfruto. Después, Djokovic insiste. No sé por qué es mejor esa relación. Simplemente, es más abierta. Los jóvenes son más comunicativos. Simplemente, nos llevamos mejor. Eso es todo. Y aquí yo les hago la pregunta a todos ustedes, a los Nole fanáticos, a los fanáticos de Rafael Nadal y a los fanáticos de Roger Federer. Aquí, Novak Djokovic está haciendo clarísimo que él se siente más cómodo con los chicos. ¿Por qué? Porque lo tratan mejor. Y es evidente, los chicos en Djokovic ven la deidad, admiración, respeto. ¿No entiendes? El respeto que seguramente Djokovic no tuvo por Federer y Nadal cuando él fue chico. Porque una cosa es que tú tengas la mentalidad de decir, yo quiero enfrentar a Djokovic en la final, como lo dijo Carlitos Alcaraz empezando Wimbledon, Australian Open, y otra cosa, bueno, también lo hizo en Wimbledon y ganó. Y otra cosa muy distinta es mostrarte soberbio, prepotente, como lo es en la cancha, cuando se pelea con todos los públicos, cuando no soporta que un público local alabe más a su jugador que a la leyenda de Novak Djokovic. Y eso lo hemos visto y lo he criticado muchas veces. Entonces, aquí realmente habría que preguntarse, ¿fue Novak el que se equivocó en su comportamiento cuando fue joven con el dúo Nadal-Federer o ¿qué pasó después? ¿pasaron cosas, situaciones? Recordemos que en la pandemia también Nadal se enojó con Djokovic y le dijo, oye brother, ¿qué onda? El mundo ha sufrido mucho como para que no sigamos las reglas y tú sigas haciendo lo que quieres. Entonces, siempre hemos visto estas rivalidades, ¿no? Djokovic supera en Grand Slams a Federer y a Nadal y ninguno de los dos lo felicitó directamente. Entonces, es evidente que esta relación del Big Three se fracturó, es evidente que no hay relación, es evidente que Novak Djokovic se quiere deslindar absolutamente del Big Three y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, a mí me parecen declaraciones muy interesantes que reflejan perfectamente bien la personalidad de cada uno, dejan muy claro cuál es el papel de todos en esta historia y pues bueno, vamos a ver, ¿no? Seguramente Novak Djokovic después de esto va a querer seguir incrementando su leyenda. ¿Lo dejarán? Carlos Alcaraz, Yannick Sinner y los demás. Aquí platicamos de cada uno de los partidos de cuartos de final porque este Australian Open 2024 está que arde. Bueno, y antes de empezar con los cuartos de final de los chicos, hablemos de las chicas donde la situación sigue para mí siendo un claro torneo de dos. No veo cómo le quiten el título a Rina Sabalenka o a Kokogov. Yo toco madera porque quiero ver esa final entre la estadounidense y la bielorrusa. Pago por ver a Kokogov y a Rina. Vaya que si fue un octavo de final bastante intenso entre las mujeres. Ahí está el triunfo de Nozkova que no solo eliminó a Iges Biontek en un partido increíble sino que también aprovechó el retiro de Esvitolina que nada más duró tres games y la esposa de Gael Monfils se tuvo que retirar. Azarenka que cae ante Yastremesca también. Kalinskaya también le ganó a la italiana Pauline Senk que ahorita en el último partido del día le acaba de pasar por encima a la francesa Dodane Kostiuk que fue muy superior a Timofeba a la rusa y le ganó 2-0 y luego lo que les digo Koko Go imparable igual que Zabalenka vuelve a ganar en dos sets ante French luego Krekshikova que elimina a Andreva a esta chiquilla fantástica una de las tenistas con mayor proyección en los próximos años y bueno se quedó hasta los octavos de final y luego Zabalenka que también a Simova le hizo lo que quiso Zabalenka ya lo dijo se siente más fuerte este año en Australia que el año pasado así es que vaya que si la bielorrusa es la clan gran 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 candidata al título ¿no? tenemos ya unos cuartos de final súper interesantes obviamente al final del video traemos picks de mujeres y picks de hombres ya saben que con las mujeres nosotros empezamos a partir de cuartos de final de todos los grandes slams a darles picks ¿no? Noskova enfrentará a Yastremenska Kalinskaya a Zeng Kostiuk a Gov y Krekchikova a Zabalenka están muy interesantes estos enfrentamientos pero la verdad sea dicha entre las mujeres veo poco que discutir más que quién se queda con el título la estadounidense la gran promesa del tenis estadounidense Kokogov o la número 2 del mundo que obviamente podría en caso de ser campeona recuperar el número 1 del mundo Harina Zabalenka yo creo que va a estar divertidísima esa final y como les digo ojalá bueno no sería final sería semifinal porque en el siguiente partido obviamente se enfrentarían este sería obviamente una final adelantada Zeng del otro lado está fuerte pero dudo dudo que Zeng pueda tener el poder para poder ganarle a una Kokogo después de haberle ganado a Zabalenka o viceversa verdad va a estar buenísimo y esto es lo que está sucediendo con las chicas en el Australian Open arranquemos con el análisis del primer partido recuerda si te gustan nuestros videos si te damos a ganar con los picks si te laten los datos por pura buena onda regána un like comparte nuestro contenido suscríbete al canal tu comentario cualquier interacción es clave clave para que podamos seguir llegando a muchas más personas yo desde aquí te mando un fuerte abrazo y te agradezco cualquier tipo de interacción con este tu canal Polinesports Novak Djokovic ante Taylor Fritz en unas horas 9.30 de la noche hora de la Ciudad de México por ahí de las 3.30 de la mañana hora española Novak Djokovic enfrenta a uno de sus hijos predilectos el estadounidense Taylor Fritz 8-0 es el head to head a favor de Novak sobre Taylor el año pasado se enfrentaron dos veces tanto en el US Open en los cuartos de final justamente en la misma instancia que se enfrentan ahora en Australia y le ganó en sets corridos Novak Djokovic a Taylor Fritz también se enfrentaron en Cincinnati y también le ganó en sets corridos desde hace 1, 2, 3, 4, 5 partidos desde el 2021 que Taylor Fritz no logra ganarle un set a Novak Djokovic en los 8 partidos que han disputado Fritz le ha ganado un set a Novak Djokovic ¿qué pasará esta vez? se ve difícil difícil que Taylor pueda tener algún tipo de superioridad con Novak Djokovic la verdad Djokovic se ha visto muy bien Manarino no fue rival tampoco lo fue este Tomás Echeverry la realidad es que Novak Djokovic viene de dos días de campo viene muy fresco viene tranquilo viene motivado pero también él sabe que este es el último escalón antes de entrar verdaderamente a los fregadazos ¿y qué va a pasar? porque en semifinales le tocaría enfrentar obviamente a un Yannick Sinner o a un Rublev yo digo que va a ser Sinner sin ninguna duda porque para mí hoy por hoy el gran candidato al título se llama Yannick Sinner es el único que no ha perdido sets es el único que ha arrollado verdaderamente a todos sus rivales que han sido duros que han sido complicados y no importa los despedaza este me decían que Kachanov no sé qué tres sets corridos vámonos por cierto Novak Djokovic seguirá sin poder igualar un récord que sólo Roger Federer y Rafael Nadal tienen en el tenis con los sets que perdió el serbio en los dos primeros partidos queda claro que Novak Djokovic seguirá sin poder ganar un título de Grand Slams sin ceder set lo que Nadal hizo en cuatro en cuatro ocasiones en Roland Garros y Roger Federer dos dos veces también lo logró en Wimbledon 2007 y 2017 Roger Federer lo hizo en Wimbledon así es que Novak Djokovic podrá tener 24 títulos de Grand Slams pero nunca con el dominio y la superioridad que sí tuvieron Rafa en sus terrenos para despedazar a sus rivales y no ceder ni siquiera una manga así es que vamos a ver si Siner lo logra ¿no? ¿se imagina? sería impresionante vienen dos escollos durísimos como pueden ser obviamente si se da todo porque quién sabe vamos a ver Djokovic y en una hipotética final contra Carlitos ¡ay! tocamos madera señoras y señores para que se dé eso ¿no? pero bueno realmente hay que decir que en una probabilidad yo creo que estamos en un 70 30 de probabilidades de que Novak Djokovic se lleve este partido Taylor está maduro Taylor está jugando bien ha tenido buenos partidos así es que bueno vamos a apelar a la dignidad del deportista ya que por ahí el estadounidense dé el partido de su vida ¿y por qué no? siempre hay una primera vez vamos a ver este es el primer partido después vamos con el otro un enfrentamiento que le trae unas ganas ¡híjole! va a estar buenísimo porque Rublet viene en gran nivel viene con mucha furia viene con mucho poder se le nota les he dicho más maduro más tranquilo y va a enfrentar a un Sinner que luce realmente poderoso luce encendido luce fuerte físicamente yo se los dije para mí el hecho de que Sinner y Carlitos lleguen frescos a Australia lleguen sin torneos encima sin partidos les va a dar una ventaja sobre Djokovic y el ajetreo que ella trae por la United Cup la edad y todo lo demás y ha quedado claro ha quedado claro que tanto Carlitos como Sinner vienen impresionantes porque si bien Carlitos cede un set con Sonego la realidad es que les ha pasado por encima a todos sus rivales la calidad que hoy muestra Carlitos es impresionante ante Kekmanovic ni se diga lo de Sinner que evidentemente Sinner sigue pues despedazando a todos sus rivales es realmente impresionante el año pasado Sinner y Rublev se enfrentaron dos veces y las dos veces las ganó Yannick Sinner 4-2 están en el head to head pero si los últimos dos partidos en pista dura justamente en Viena y en el Masters 1000 de Miami fueron para Yannick en sets corridos por cierto no le ha podido ganar Seth Rublet desde que le ganó en Roland Garros en el 2022 el ruso al italiano así es que vamos a ver yo esta eliminatoria si la de Roger Federer la veo 70-30 yo creo que esta la voy a poner 65 para Yannick Sinner y por la jerarquía de Rublet por tratarse de un top 5 y porque en el head to head si ha logrado imponerse en algunas ocasiones al italiano le voy a poner un 65 para Yannick Sinner y un 35 para el señor Andrei Rublet vamos a ver es un juego muy distinto de dos jugadores muy diferentes por un lado todo lo extrovertido todo lo impulsivo todo lo pasional que es el ruso y por el otro lado toda la serenidad toda la calma todo el temple que muestra la frialdad que llega a mostrar Yannick Sinner vamos a ver es un choque totalmente de posturas de formas de entender y de avanzar en la vida así es que sin duda alguna me resulta un match extraordinario vamos a ver quien gana evidentemente obvio aquí también el claro favorito es Yannick Sinner y luego otro gran gran partido entre dos grandes sacadores dos jugadores que han tenido cierto sufrimiento ya vimos Medvedev el partido que tuvo que regresar de forma increíble y extraordinaria cayendo por dos sets y recuperándose y al final ganando un partido a las 3.30 de la madrugada que terminó va a ser muy muy interesante este partido contra Jurkaz Jurkaz también ha tenido que venir de atrás ha tenido que ganar juegos a 5 sets curiosamente el head to head en esta rivalidad está a favor del polaco sobre el ruso 3-2 está el head to head a favor dos partidos de Jurkaz han sido en pasto tanto en Wimbledon del 2021 como en Hale en el 2022 después en pista dura es Medvedev el que ha ganado esos enfrentamientos tanto en las ATP Finals del 2021 como en el Masters 1000 de Canadá así es que vamos a ver en Miami hace dos años también se enfrentaron y ganó Jurkaz cuando fue campeón el polaco así es que va a ser muy interesante este partido dos grandísimos sacadores dos jugadores de un altísimo nivel en este momento obviamente el jugador que mejor saca pero uno de los jugadores más incómodos para poder enfrentar es Daniel Medvedev la verdad en este enfrentamiento a pesar de que en las apuestas es favorito el ruso yo aquí si lo pongo 55 para Medvedev 45 para Jurkaz si creo que la jerarquía de Medvedev le da un poquito de ventaja pero la realidad es que Jurkaz con ese saque siempre tiene que ser considerado por eso prácticamente lo doy 50 50 y cualquiera puede ganar va a ser un juegazo tremendo este ya es hasta pasado mañana por cierto el de Ziner contra Rublet es al rato hora de México 3.30 de la mañana 9.30 de la mañana hora española y en esos mismos horarios será primero el de Daniel Medvedev y Jurkaz ya el martes a nuestras 9.30 de la mañana 3.30 de la madrugada ya del miércoles en España y luego Rafael Nadal perdón Rafael Nadal siempre me traiciona el subconsciente Carlitos Alcaraz ante el señor Esverev que es obviamente nuestro último análisis de los partidos partidazo que se dará 3.30 de la madrugada hora de la Ciudad de México ya para amanecer el miércoles y obviamente 9.30 de la mañana que va a estar realmente sensacional este partidazo porque Daniel Medvedev es de los poquísimos jugadores que tiene el head to head a favor de el contra Carlitos que tal 4-3 el head to head a favor de Esverev ojo que en pista dura están 1 y 1 ojo ojo el head to head es 1 y 1 en hard 2-1 a favor de Carlitos en este hierba pero en indoor dura 2-0 a favor de Esverev y luego bueno obviamente los últimos enfrentamientos que se acaban de enfrentar en las ATP Finals de Turín donde gana en 3 sets Esverev pero bueno después vienen dos triunfos uno en el US Open por parte de Carlitos y luego otro de este no perdón el triunfo si Alcaraz en el US Open y en el Mutua Open Madrid en el Masters 1000 de allá España también ganó Alcaraz así es que va a estar muy interesante este partido yo por muchas circunstancias lo pongo 60-40 a favor de Carlos Alcaraz las formas que está mostrando Alcaraz son realmente interesantes llaman la atención se ve muy fresco muy concentrado todos los tiros le están funcionando no hay un tiro que no le funcione el revés el saque los drop shots los está haciendo increíbles está sabiendo trepársele a los rivales desde muy temprano en el partido y mostrar esa superioridad contrario a un Sverev que con el esloveno Klein llegó a un super tiebreak hoy llega a un super tiebreak con Norrie en un partidazo que se le complica pero que al final el alemán logra sacar adelante y ya hemos hablado muchas veces de que hay estilos de tenis que se le incomodan a ciertos estilos y este es el caso a mi me queda clarísimo que el estilo de Sverev le incomoda muchísimo al estilo de Carlitos Alcaraz como pasa con el de Sinner como siento que no pasa con Djokovic ahí donde si siento que es una batalla de a ver quién en cambio los estilos tanto de Sinner como de Sverev si creo que son estilos muy antagónicos y que pueden complicarle mucho al estilo de Carlos Alcaraz y este es el caso en Sverev porque Sverev ojo trae 14 horas de partido mientras que Carlitos trae 10 horas son 4 horas de diferencia es mucho es un partido prácticamente de 5 sets la distancia que hay entre lo que ha jugado uno y otro Sverev acaba de declarar que no se siente tan cansado como en otros torneos pero que definitivamente ese desgaste físico con el que él llega al partido es una pequeña ventaja para Carlos Alcaraz vamos a ver es un enfrentamiento tremendamente duro tremendamente complicado pero yo creo que esta vez Carlos Alcaraz debe de estar tranquilo le están dando las apuestas un menos 400 porque si Alcaraz mantiene el nivel que ha mostrado no creo que pueda haber una raqueta más allá de la de Djokovic o Sinner que pueda frenar obviamente Sverev va a ser duro va a ser complicado puede ser un partido largo pero veo veo a Carlos Alcaraz avanzando aquí están los picks chicos chicas prepárense porque seguimos on fire aquí están los pronósticos el resumen de lo que creemos pasará en los cuartos de final del Australian Open 2024 y aquí están los picks de lo que veremos en los cuartos de final tanto en hombres como en mujeres arrancamos con las chicas me quedo con a ganar nos coba ante Dayana Jantresca si le ganaste a la número uno del mundo si estás fresca porque Esvitolina se retiró en el primer set de tu partido en octavos definitivamente debes de ganar ese momio de menos 223 el mismo momio 223 pero a ganar Sabalenka en dos sets a Krekchikova si va a ser una rival mucho más fuerte de las que ha enfrentado pero definitivamente veo a la bielorrusa sin despeinarse avanzando a las semifinales Kostiu ante Cococo en el mismo camino me quedo con las bajas de menos 20.5 en menos 150 confianza total en el estadounidense para que avance también sin despeinarse y pueda estar en la antesala de la final estamos aquí con los hombres me quedo con el over de 32.5 entre Novak Djokovic y Taylor Fritz en un momio delicioso de menos 134 si no le ha ganado hace mucho un set pero este es un Fritz distinto yo creo que le va a competir se puede hacer en tres sets corridos obviamente no le debe de ganar este partido sí o sí pero veo a Fritz compitiendo haciéndole entrar un poquito a Djokovic en el juego Jurkaz ante Medvedev no va a quedar a ganar Medvedev en menos 275 partido duro partido de over también pero yo creo que el ruso con los sustos que ha tenido y con el nivel que ha mostrado es el candidato a ganar este partido y por último Carlos Alcaraz y Esverev over de 35.5 juegos totales poco que decir si Esverev tiene el head to head a favor sobre Alcaraz obviamente debe de ser un partido súper súper apretado y competido por eso nos quedamos con ese 35.5 over en menos 150 obviamente yo soy tu amigo Juan Pablo Simón ya me pasé del tiempo vaya que si hubo tela de dónde cortar nos vemos la próxima recuerda este es tu canal All in Sports que si hubo Gracias.